Tres hombres de nacionalidad cubana fueron detenidos como probables responsables del delito de robo en agravio de seis notarios de Morelia, a quienes le fueron sustraídos cheques que después eran cambiados en otras entidades, señaló el procurador José Martín Godoy Castro. Fueron detenidos en Querétaro tres personas del sexo masculino de origen cubano, como probables responsables del delito de robo calificado en grado de tentativa en agravio también de un fedatario de aquella entidad. El procurador manifestó que la captura de los delincuentes que se realizó en Querétaro fue gracias a las acciones coordinadas de las autoridades de varios estados en los que operaban los cubanos que realizaban actos ilícitos. Tomando en consideración que esta conducta también la realizaron en otras entidades, se generaron reuniones de trabajo entre procuradurías para lograr la detención de los probables responsables. Godoy Castro apuntó que los extranjeros también cometieron hechos delictivos en el vecino país del norte y añadió que el juez de control dictó prisión preventiva para que respondan por sus actos y evitar que pudieran abandonar el país. Para Coasar TV, César Hernández.